Durante las sesiones ordinarias del mes de agosto del Consejo Municipal de Sonzón, un total de 10 proyectos de acuerdo fueron aprobados a la Administración Municipal. Como dato relevante, se destaca que a la hora de la votación, los 10 proyectos fueron aprobados por unanimidad. Nosotros tuvimos 13 proyectos muy juiciosos, muy estudiosos, los cuales 13 se retiraron desde la Administración Municipal, se estudiaron los 10 que quedaron, los cuales les dimos muy buena discusión, muy buen primero y segundo debate. Estudiamos la tasa Pro Deporte, que quedó de 1.2, se abre una cuenta maestra, la cual ese dinero solamente se invertirá en el deporte y en infraestructura deportiva para la población sonsoneña. También tuvimos el último, que fue la aprobación de los subsidios, en los cuales quedaron 70, 40 y el 15% para el estrato 3, adiciones y traslados, salario del alcalde y del señor Pertuzonero. Por primera vez en la historia de esta corporación, las sesiones, debates y demás actividades propias se realizaron por completo a través de la virtualidad. Una experiencia muy enriquecedora, una experiencia muy bonita, en la cual cada uno de los funcionarios del Consejo Municipal y cada uno de los concejales estuvimos de manera virtual. Los invitados también llegaron de manera virtual, secretarios de despacho, directores de dependencia, fue muy organizada, muy ordenada, muy cumplidos todos. Una experiencia muy linda y sabemos que es la primera vez que en el municipio de Sonzón se hacen las sesiones de manera virtual. En este momento tenemos el permiso de la Administración Municipal y del Ministerio del Interior para hacerlas de manera presencial. Según como siga la contingencia, el COVID-19, que esperamos que nos cuidemos muchísimo, que toda la ciudadanía se cuide, será de manera presencial. Los secretarios de despacho y otros funcionarios de la Administración Municipal realizaron un informe ante el Consejo Municipal de los proyectos ya ejecutados y las proyecciones de cada dependencia para los próximos meses.